Me asomo por la ventana para ver si puedo verte Camino todo el jardín y parece ya mi muerte La tarde que te mire, sonriendo por tu ventana Clavé mis ojos en ti y sentí que ya te amaba Estoy enamorado de una linda chiquilla Que tiene el cabello largo color de niña Estoy enamorado de una linda chiquilla Que tiene el cabello largo color de niña Ayer cuando te miré, venías de estudiar Con miedo te confesé, tu novio yo quiero ser Al tiempo que sonreíste, tus manos me ofreciste Diciendo claro que sí, y de mí te despediste Estoy enamorado de una linda chiquilla Que tiene el cabello largo color de niña Estoy enamorado de una linda chiquilla Que tiene el cabello largo color de niña Soy feliz desde que te conocí Y tu voz en mi mente se grabó Y tu voz en mi mente se grabó Que tiene el cabello largo color de niña Estoy enamorado de una linda chiquilla Que tiene el cabello largo color de niña Y tu voz en mi mente se grabó